Música Roberto, felicitaciones por esta clasificación a Vancouver 2010 Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia en la preparación? Sabemos que eres uno de los pocos sudamericanos que se ha estado entrenando en Estados Unidos Gracias Willy, sí, así es exactamente Ha sido un trabajo histórico y lleno de sacrificios por los dos últimos años, prácticamente Me refiero al entrenador y a mi equipo técnico Creamos un plan de dos años para trabajar un gol de dos años para las Olimpiadas en 2010 Y finalmente después de muchas horas de entrenamiento, casi 20 horas semanales de entrenamiento Logramos las competencias que queríamos y los puntos que la FIS estaba necesitando Requiere, que estaba requiriendo para poder clasificar a los Juegos de Invierno Ya habías hecho otros intentos, ¿no? Había estado entrenando y compitiendo con miras a las Olimpiadas Con miras a obtener los puntos Desde la primera carrera fue en Australia 2009, en agosto Hace seis meses, cinco meses más o menos Y esa fue la carrera donde obtuve el primer puntaje de la FIS Dentro de lo que se necesitaba para clasificar para las Olimpiadas de Vancouver Bueno, acá todos nos preguntábamos cómo Vamos a ir a los Juegos de Invierno en esquí Y aquí, ¿dónde practicamos el esquí? Cuéntanos, esto es bastante sui generis, ¿no? Sí, en Sudamérica no hay mucha cultura en cuanto al esquí nórdico Es un esquí de fondo Que es un esquí a campo traviesa donde se cubren distancias largas No es el típico... La idea típica del esquí que tenemos es que subes con las máquinas Y de ahí bajas la montaña Eso es totalmente distinto Vas en plano, subes usando tu propia energía Y bajas también en alguna zona Pero Argentina tiene un par de sitios para elegir nórdico Bien al sur, bien a la Patagonia Pero nosotros no contamos con centros de elegir nórdico Independientemente de que tenemos nieve, pero no O sea, es un deporte nuevo Es un deporte nuevo Y la gente en otros países se sorprende de ver atletas que vienen de Sudamérica Bueno, y vienes a Lima para hacer las coordinaciones previas con el Comité Olímpico Así es Uno de los principales motivos que estoy acá es para coordinar la parte logística Con el Comité Olímpico La estrategia de la gente que vamos a llevar Y sobre todo La mejor forma de representar al Perú en las Olimpiadas ¿Qué dijeron los otros competidores sudamericanos? Bueno, hay una camaradería especial entre todos nosotros Siempre nos movemos Vamos a la misma competencia si es el mismo grupo que está ahí Hay un chico que ha clasificado de Argentina Y un chico y una chica de Brasil Y eso es todo Hay otros atletas de otros países sudamericanos Que han estado tratando de clasificar Pero lamentablemente no han conseguido el puntaje requerido Esta es tu primera participación Y la de Perú históricamente ¿Qué posibilidades tenemos en Vancouver? Es la primera clasificación por mi lado Por el lado del Perú Por este invierno Y la meta, el objetivo principal Aparte de competir Es darle a conocer Sentar las bases Para futuros atletas Peruanos Por decir, para la próxima Olimpiada En Rusia, el 2014 De repente no soy yo Pero ya puse el primer ladrillo Para que venga otra generación Y mantener eso moviéndose ¿Y cómo se podría hacer ese efecto multiplicador Para nuevas generaciones en Lima En estas pequeñas horas? Lo primero que todo es promover Como se está haciendo ahorita Promover de que alguien está yendo En este caso yo Después comenzar a trabajar con bases jóvenes Se puede hacer Lo bueno de este esquí Es que hay un esquí que se llama esquí de verano Que es un esquí roll Que es como el esquí de este largo Pero que tiene ruedas Y uso el mismo equipo La misma gota Hace los mismos palos Que el esquí nórdico Y los italianos lo usan mucho Porque en verano Para entrenar Y lo usamos todos para entrenar Con ese equipo Se puede comenzar A trabajar en las bases En jóvenes Y después ya pasar Al entrenamiento en nieve Pero no habría mucha diferencia Este es Digamos Tu máximo objetivo Alcanzado como deportista Total, sí Sí, es el sueño de cualquier deportista Estar en Clasificarnos en las Olimpiadas Y luego de aquí ¿Qué le esperaría a Carcelén? Tal vez entrar ya a la docencia De repente convertirse en un entrenador Sí, exactamente Esa es la idea La idea sería tener Formar una federación No, federación No, una asociación Al esquí nórdico En el Perú Y yo puedo empezar a A promover La parte de entrenador Como un entrenador Entre los jóvenes Que desean Iniciarse en este deporte Cuéntanos un poquito De la prueba En la que tú vas a participar En Vancouver ¿Cómo es? La prueba que va a participar Es Es mi distancia favorita Es donde Me desarrollo Prácticamente bien Son 15 kilómetros Estilo libre Un circuito que Tiene muchas subidas Es como 150 metros O 200 metros De elevación Por vuelta Son dos vueltas Cada vuelta Son 7 kilómetros y medio Y es bien técnico Tiene muchas subidas Pendientes Bajadas Casi no hay plano Si no está subiendo Está bajando Pero es un Este Es Es un Como le dicen Race course Muy bien Muy bien técnico Nos vamos Antes al campeonato nacional De Estados Unidos ¿No? Sí Sí Acá Me voy casi directo A Alaska Al campeonato nacional Y después Este Tengo tres carreras más La semana siguiente Y la semana después De esa En Estados Unidos Y ahí me voy a otra Otra fecha El campeonato nacional Americano En Minnesota Y luego ya te dedicas Leyendo a Vancouver Y el 5 de Vancouver Salimos todos El 5 de febrero Salimos todos a Vancouver A comenzar a entrenar allá En el En el Centro Olímpico Ok Roberto Bueno Nosotros te deseamos Mucha suerte Y éxitos En esta participación Y esperamos tener Muy buenas noticias De tu participación Muchas gracias Willy Va a ser este Histórico Para el Perú Y lo que estamos haciendo Ahorita Va a sentar las bases Para futuras generaciones Gracias Gracias A ver